Necesito activarme, tengo mucho sueño Así que, vámonos Y ya está Es que me caigo, que me mato Ya podemos empezar el día lleno de energía Me quiero pegar un tiro por tacos Ahora mismo me quiero tirar por la ventana o lo que sea He estado preparando dos horas Un guión de los próximos vídeos Y justo cuando lo había terminado entero Y me disponía a grabar Que mirad, tenía aquí ya la cámara con la luz y demás Cojo el móvil y se había borrado Se había borrado todo, todo, todo Así que he tenido que volver a escribirlo de nuevo Obviamente lo tenía en la cabeza Cuando haces guiones, pues realmente es para estructurar un poco las ideas Luego no lo repites exactamente al pie de la letra Pero sí que tienes que estructurar las ideas Porque si no, los vídeos durarían cuatro horas Y podría hacer vídeos muy largos Y por eso me obligo a hacer guiones Para decirme, Sergio, esto, esto, esto y esto ¡Hala! Lanzas el mensaje y suficiente Estas cosas pasan Pero no solo esto, o sea Me ha pasado muchas cosas mal Por ejemplo, el otro día estaba grabando un vídeo Y después, de hecho fue el vídeo de... De... De motivación El de... No, no me acuerdo si fue el de motivación No, no fue el de motivación ¿Qué vídeo fue? Vale, ya me acuerdo Era el de tengo algo que contaros Bueno, pues lo grabé una vez Y luego me di cuenta De que la cámara no estaba enfocada Y tardé bastante tiempo en grabarlo Como una hora y algo Bueno, pues luego lo volví a repetir Y cuando terminé Estaba enfocado Todo bien, todo guay Pero me di cuenta De que no había enchufado el micrófono Y no tenía audio Así funciona la cosa Fuer tacos Y ya luego fue... A la tercera A la tercera ya la vencida A la tercera ya salió bien Eh... Os cuento esto para que veáis Que detrás de un simple vídeo De cinco minutos Pueden haber muchas horas Y días de trabajo O sea que es una locura Pero bueno Esto es el juego Al que hemos venido a jugar Así que... Hay que hacerlo Pues ya está Fuer tacos Una rutina más Para el canal Para que le deis caña Y que veáis que Aquí sin material Sin nada Súper rápido Cero excusas Así que Espero que os guste mucho Madre mía Eh Ostras Parece que no Pero... Pero cansan Eh La leche Si es que Es que se puede entrenar En casa y en cualquier sitio Si es que No hay excusas Lo que son es Que no hay prioridades Que no apetece Si es que no me apetece Entrenar Eso sí Pero no me digas Que no tienes tiempo Que te mato Bueno fortacos Pues yo creo que Hoy he cumplido Habré echado Alrededor de 16 horas Hoy Si Y es que son las 4 de la mañana O sea No sabéis las ganas Que tengo De que todo esto Salga a la luz Así que espero Que por lo menos Os guste Bueno os guste O os resulte útil Pero sí Así que ya es hora Tiense a dormir Que el coco Tiene que descansar Hasta luego Oficina de los fortacos Fuera 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 Ya estoy cansado Fortacos No quiero Que esperéis más Así que Mañana Bombazo Os voy a contar Las dos grandes sorpresas Bueno Unas de las dos grandes sorpresas Y además En el mismo Vídeo Así que Estad muy pendientes Porque las vamos a liar ¡Suscríbete al canal!